Música Buenas jugones, aquí no os imagináis una experiencia del planeta de los simios en realidad virtual ¿No verdad? Pues yo tampoco, vamos a probarlo juntos Música Antes de César, humanos fuertes, monos encerrados La noche de la libertad, César enseñó a los monos a ver, enseñó a los monos a hablar Música Ahora siguiendo a César, los monos juntos son más fuertes Música Los malos humanos quieren guerra Quieren guerra, pues tendrá guerra Música Me han atrapado Me han atrapado Estoy aquí Tengo aquí a los humanos Me están apuntando No he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada O sea, estoy flipando ahora mismo con la inversión Vale Y tengo que hacerme pasar por un mono tonto Vale, para escapar de los humanos Curiosa la forma de andar Vale ¿Qué es así? Como que realmente como un mono Perdona Vale, 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 vale Estoy desarmado, eh Doctora, tú tienes más cara de mono que yo Me gusta Uy, me van a sellar Me van a sellar, en serio No, 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 no No, 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 no Me voy a vengar Me voy a vengar de todos vosotros Tú, y tú, y tú, todos Esto no va a quedar así Os lo juro que esto no va a quedar así Tranquilos Tranquilos, hermanos Tranquilos Vamos a rebelarnos Dame un poquito de tiempo Que lo organice Están tranquilos Tranquilos Estoy aquí, estoy aquí Voy a agachar la cabeza de momento Pero mi venganza vendrá pronto Hermano, tranquilo 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 Todo llegará No le dispares Es Relájate Hay que ser listo No No Estoy Hermano Yo también Yo también te quiero, hermano Sí, sí, tú y yo. Vamos a liar la parda. Yo distraigo a los guardias y tú robas la llave. Me parece bien, me parece bien. Eso es, eso es, eso es. No, una pequeña pausa para decir que de momento la inmersión es alucinante. Los pelos de punta de ver los monos y los humanos y de sentirme ahí como estoy sintiendo. ¡Qué puta pasada! Voy a seguir. ¡Bien, bien, bien, bien! Me ha robado la llave. Eso es. Vamos a escaparnos. Ya voy, compañero. Voy, ya subo. ¿Qué están haciendo nuestros hermanos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? Bajaréis lo que me habéis hecho. Yo no quería 139, quería 133. Estoy aquí subido, aquí arriba. Vamos ya. ¡Bajaréis lo que estáis haciendo! 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 la rebelión de los monos ha empezado ¿qué está pasando? oh César parece que estás jodido a ver déjame que te mire los ojitos oh sí los tienes en color azul bastante buenos como siempre déjame en paz quiero bananas no te enfades quiero plátanos quiero plátanos oye ¿qué hacemos tú? no puedo no puedo no puedo yo sé que te gustan los plátanos pero yo no puedes no, no, no no te preocupes no te preocupes a ver tranquila tranquilo mañana te traigo más plátanos vale es que hoy ya se han acabado oye ¿qué hacemos tú? vamos a liberarlo vamos a liberarlo ¿dónde vamos? ¿por dónde? ¿por allí? vale vale tío choca guapo mono guapo hay que liberarlo yo estoy inútil estoy aquí paralizado el juego no me deja moverme liberalo muy bien muy bien hecho muy bien yo también quiero un abrazo yo también quiero un abrazo sí, yo también quiero un abrazo dame un abrazo a mí yo también te he liberado sí, yo te sigo pero no me das un abrazo ¿por qué no me das un abrazo? yo, yo voy yo voy pero no me has dado un abrazo no me dejan de dispararte a mí pero él quiere un abrazo ¿tú quieres que haga? ¿qué quieres que haga? que me guarde la metralleta aquí atrás vale, ya está guardada vamos a volver a casa vale, y en casa me das un abrazo ¿vale? vale, vale un abrazo tuyo vale, vale hostia, es que guapísimo que está esto chavales buah las texturas es que estoy metiéndome dentro del juego intentando aquí narrarle un poquito pero verlo aquí así está muy muy guapo nos atacan, nos atacan chicos, ¿dónde estáis? que estoy solo toma hola ¿qué tal estás? toma, sorpresa oh, es súper choco apuntar con esto a ver ahora oh, me han matado compañeros, ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿qué pasa? los humanos están divididos bien, son los humanos los que están peleando no nosotros vale, eso es bueno los monos juntos fuertes libertad, libertad ¿dónde? bueno chicos que el reloj pasa ¿sabes? y que llevamos aquí un buen rato y que no os decidís ¿qué hacemos? que sois vosotros los que tenéis que decidir ¿ya? eso, venga el helicóptero vale, el helicóptero venga, no os preocupéis que lo tengo yo bajo control a mí no me dejan moverme ah, mira, ahora sí ahora entonces es que es peligroso corre, 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 corre con esa pinta vamos, vamos, vamos corre, corre salta fuera voy a por ti vamos, vamos, vamos salta me tengo que enganchar aquí Dios que tensión por favor realmente estoy en tensión o sea, me están buscando soy un mono fugitivo y tengo mi habilidad de mono escapar con una escopeta una pistola una ametralladora siguen ahí corre me están disparando corre, corre corre corre, que me pilla salta salta que me pilla corre tensión una tira una tira lina chaval vamos, vamos, vamos adiós porque no puedo sacarnos el dedo porque no me deja el juego si no si no vamos vamos dios que intenso estoy sudando esto no es una experiencia esto es un documental de lo mal que realmente lo pasaron los monos vale cuando escaparon aquí hay munición o sea que seguramente habrá enemigos hola te veo que tengo otro arma que tengo otro arma que es una escopeta tengo la escopeta ahí se me ha quedado ahí pero no me sale el monigote por lo tanto no pudiera ponerla y solo tengo mi arma esta bueno pues nada oh 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 que trae te he dado mierda mierda claro no tengo balas toma además si corre porque me van a disparar estando aquí no mierda mierda puedo colgarme aquí y coger esto si no tengo munición corre 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 he muerto bueno chicos esta super interesante me han matado cruzando por esa cuerda y lo voy a dejar aquí vale pero darle ahí likes mas de 2000 likes y sigo la continuación vale continúo con esta historia con este planeta de los simios en realidad virtual que como juego tengo que decir que esta bastante bien una inmersión muy muy guapa aunque hay cosas de movimiento que no te deja movimiento libre es muy lineal bueno la forma de disparar tiene alguna cosa que otra que bueno que podría mejorar pero a términos generales esta muy bien gráficamente y la sensación de estar ahí de realmente ser parte de esa historia de ese planeta de los simios de realmente ser un mono moviéndote escalando disparando me ha gustado vale me ha gustado se podría poner críticas pero en general tengo que decir que el juego me está gustando ya sabéis darle ahí a like más de 2000 likes y continuamos con este juego feliz navidad te puedes suscribir y darle a me gusta y si eres muy magente un comentario dejarás el hookon virtual este es tu canal y aquí en el día a día te puedes un comentario y aquí en el día a día Gracias por ver el video.